hola digo amigos vamos a aprender a dibujar al beat club man y para eso voy a utilizar esta esta loción hoy no voy a utilizar la tapita sean creativos digo amigos utilicen lo que tengan a mano listo ya tenemos un círculo ahora no tengo un algo más grande entonces voy a hacer alrededor otro círculo guiándome con el círculo que ya había hecho lentamente vamos a trazarlo listo ya hice el círculo alrededor lentamente le recuerdo que ya hice a otro club man en realidad creo que se llama alarma club man alarma man perdón de la familia de los reloj man o club man listo vamos a hacer otro círculo hay que hacer muchos círculos estos personajes de los reloj man no son nada fáciles tienen muchos detalles en la cabeza en los reloj entonces vamos a tener mucha paciencia para hacer estos dibujos listo y vamos a hacer otro y otro más como les dije muchos muchos círculos esto es una clase de círculos espero les guste digo amigos este dibujo y un personaje que me han estado pidiendo bastante que es el pico el beat club man es como la versión del water man pero el reloj man listo y otro círculo más o menos acá y luego vamos a empezar a hacer los números no importa si no quedan tan redondos los círculos lo importante es que que quede un círculo listo ahora vamos a empezar a hacer los números vamos a empezar como siempre los números romanos estos relojes son bastante antiguos entonces empezamos con el 12 siempre aquí en la parte superior vamos a empezar con el 1 el 1 el 2 y volteamos la hoja para que nos quede mucho más fácil vamos con el 3 el 4 que es un palito y una uva el 6 un palito y una uva tiene que quedar con este con el 12 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 12 este dice los demás y hacemos ya el último el 11 listo ahora sin adivinar vamos a hacer otro círculo y por último otro pequeño círculo que va a ser el centro y hacemos los el minutero y el segundero espero que ustedes lo dibujen en sus casas hagan su colección también de los clockman y lo suben a sus redes listo listo ahora con ayuda de una regla vamos a hacer un cuadrado alrededor de todos los círculos que hicimos para terminar la cabeza listo recuerda que si te está gustando este video te invito a que presiones el botón de me gusta en este momento dale un poderoso like para que este video llegue a más digo amigos listo ahora vamos a hacer unos detalles que tiene en las esquinas vamos a hacer estos bordes que sobresalen en la parte superior y hacemos lo mismo en cada esquina la parte inferior también listo y ahora vamos a trazar una línea en la parte superior también listo ya tenemos los detalles de la cabeza ahora vamos a hacerle un sombrero 表示anas y i porque que otro reloj mantra cloutman me están pidiendo el titán cloudman esto también lo tenemos a pendiente es lo más difícil de todos pero voy a intentar hacerlos todos, listo, ya le hicimos el sombrero, vamos con el cuerpo que me acabo de dar cuenta que no va a alcanzar para el cuerpo, porque la cabeza es muy grande pero bueno, va a alcanzar para esta parte superior, listo, vamos a hacer aquí el cuello la corbata y el traje, la chaqueta para el momento que estoy grabando este dibujo, Don Studio, que fue el creador de esta serie multiverso, un fan made de Skiddy Toilet, lanzó el capítulo creo que 5 donde a este plotman, lo elimina un nuevo Skiddy Toilet, bastante aterrador, con imanes de una manera épica, la verdad se quedando bastante cool, los vídeos de este canal, hizo un acuerdo con Dafu Boom, para seguir creando esta serie, ya que Dafu Boom le había puesto un strike por derechos de autor, pero hicieron un acuerdo y vamos a ver hasta donde nos alcanza vamos a hacerle aquí dos botones y la correa la hebilla este beat, beat close man, es de la misma altura, de la misma altura que un Wofferman o beat speaker man, ya que en el vídeo que les acabé de decir, que lanzó Don Studio capítulo 4 aparece al lado de un Wofferman y son de la misma altura, los brazos también son muy muy largos que por cierto no me alcanzó para los brazos al igual que tienen en las manos, tienen guantes negros bueno y el detalle importante es que aquí en la corbata tiene varias líneas de esta manera tenemos muchas líneas, unas más delgadas y otras más gruesas y luego las vamos a pintar de color negro hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo y luego vamos a borrar todos los trazos que hicimos con lápiz y empezamos a pintar al beat crowd man let's go yo i'm like an addict, do i gotta have it i ain't even playing, got a really bad habit if it moves, gotta grab it fuse like a magnet lose, won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing, got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time get up, nah i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer ricing the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last yes a new me never gonna look back never gonna look back cause damn i was built to last you move slow when i move fast and that's facts only i can make a change slowly take a step today i will never be the same cause that's what it takes i take shots to the top i'll get it i got one life i'ma do all to win it i'll do what's right push until i fall i'm slipping to get back up always stand tall i'm grinning i got cuts real deep in bruise the squad i had to learn how to think with my head and my heart i've been chewed up spit out torn apart but picking up all the pieces is a form of art you're never gonna look back cause damn i was built to last you move slow when i move fast and that's facts only i can make a change slowly take a step today i will never be the same cause that's what it takes that looks like magic it's you can take a step of this ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!